¿Qué es la neurofibromatosis tipo 2? Y este es un gen supresor de tumores que principalmente actúas en las células de Schwann y es por eso que vamos a ver un compromiso sobre todo por Schwannomas. Entonces el principal hallazgo en neurofibromatosis tipo 2 son los Schwannomas vestibulares, meningiomas y otros tumores espinales. Hay una memotecnia para la tipo 2 que es MISME, que son múltiples Schwannomas hereditarios, meningiomas y ependimomas. La mayoría de estos pacientes, hasta el 70%, pueden tener manifestaciones cutáneas, pero a diferencia de la tipo 1, estas manifestaciones cutáneas no son tan abundantes. Es decir, la mayoría de los pacientes tienen al menos una manifestación cutánea, sin embargo no se considera un criterio diagnóstico. El síntoma que tienen estas personas es pérdida de audición y vértigo precisamente por la presencia de los Schwannomas vestibulares que lo patognomónico es que sean bilaterales. Como les explicaba, también pueden aparecer meningiomas, gliomas, schwannomas y en hallazgos de los ojitos hacen cataratas a temprana edad y amartomas retinianos. Hay dos perfiles clínicos de la enfermedad. El tipo Wichard, que tiene un rápido inicio y progresión, suele ser de personas más jóvenes, pero son severos. Y el otro, que es el tipo Garner, que empieza más tarde en la vida, es menos severo, pero pues igual vamos a encontrar la mayoría de estas manifestaciones. Entonces, el sistema nervioso central, lo patognomónico, schwannomas vestibulares bilaterales, pues comprometiendo el octavo par. También pueden haber schwannomas comprometiendo otros pares craneales, como el quinto, el tercero, el doceavo y algunas raíces nerviosas. También vamos a encontrar meningiomas o ependimomas. Recordemos que el schwannoma es un tumor de crecimiento espérico que se logra adaptar a los canales óseos y eso es lo que característicamente hace que los schwannomas vestibulares den ese signo del cono de lado. Y bueno, aquí les dejé como una tablita resumen de las principales características de los schwannomas, meningiomas y ependimomas. Los schwannomas, pues por lo general están en el octavo par, van a ser esas masas centradas que están siguiendo como todo el trayecto del nervio. Pueden también haber schwannomas espinales que son intradurales y extramedulares y normalmente están a la altura de C1. Los meningiomas tienen base dural y el realce es muy homogéneo. Y también pueden ser intradurales y extramedulares en la columna. Y los ependimomas sí son masas siempre intramedulares que se localizan en la médula cervical alta o en el tallo. Y que, pues una manera de recordarlos, es que describen que los ependimomas se ven como perlas. ¿Sí? Entonces, esta es la ilustración. Vemos una masa en el ángulo punto cerebeloso que está desplazando precisamente el tallo. Vemos que esta masa está metiéndose a través del canal auditivo interno. Cuando vamos a ver, pues la representación en la resonancia, es una masa que presenta un realce y que, si ven, pues esta sería como la parte del conito de lado y esta sería la superbola. Bueno, y aquí también tiene otro que es de un tamaño, pues menor. Y si ustedes miran con cuidado, hay una asimetría aquí en los senos cavernosos. Esto que está señalando la flecha gruesa correspondía con un meningioma del seno cavernoso. Hay otros hallazgos. Entonces, como les dije, meningiomas, pues este es un meningioma típico de base dural. Pues miren que también tiene por acá su schwannoma. Hay otra cosa que hacen que son las meningiangiomatosis. Las meningiogiomatosis son amartomas meningovasculares que se extienden desde las leptomeninges adyacentes hasta la corteza. Entonces, normalmente vamos a ver esta hiperintensidad localizada en la región cortical. Normalmente está afectando a los glóbulos frontales y a los glóbulos temporales. Y a pesar de como de su apariencia... Sí, 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 sí. Si vemos esto en otros pacientes, pues esto probablemente pueda ser un poco de convulsiones. Pero en ellos, no. En ellos eso no da convulsiones. Listo. Y tenemos múltiples ependimomas en la unión vulvomedular a la altura de C1, de C2. Y supuestamente esto parece en pérdidas. Hay una enfermedad que nos puede confundir y que es importante que la tengamos en mente, que son los pacientes con schwannomatosis. Las schwannomatosis son pacientes que tienen múltiples schwannomas, pero la diferencia es que ninguno de esos schwannomas es del octavo par. Entonces, si no hay octavo par comprometido, no es una neurofibromatosis tipo 2. Miren, este es el ejemplo de un paciente que aquí pues parcialmente se visualiza la emergencia del quinto par, pero en la topografía del lado izquierdo vemos esa masa que pues está en todo el trayecto de ese par trigeminal y pues era un paciente que tenía una schwannomatosis. Entonces, si no hay octavo par comprometido, no es una neurofibromatosis. Gracias. 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 Gracias.